Horas después de que Leo Messi expresara su ilusión de jugar en un futuro en Estados Unidos, la Major League Soccer le respondió al astro argentino que siempre tendrá las puertas abiertas. Por aquí siempre serás bienvenido Leo, contestó la MLS en un mensaje en su cuenta de Twitter acompañado por una de las declaraciones de Messi. Cabe señalar que Messi mostró su deseo de jugar o vivir en Estados Unidos en un futuro próximo. Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, de vivir la vida ahí y me gustaría. Después si pasa o no, no lo sé porque no es una hora, es a futuro y por eso digo que me gustaría volver a vivir aquí en Barcelona. Messi que en agosto pasado manifestó su deseo de dejar al Barcelona, aunque después aceptó seguir, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021. A partir del 1 de enero podrá negociar con otros clubes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.